saludos y bienvenidos a esta segunda edición del videoblog de la federación de golf de madrid una edición muy especial porque hoy tenemos con nosotros a alejandro el rey recién aterrizado en madrid que viene de ganar la palmer cup segundo madrileño sexto español álex creo que la mejor semana de tu vida una de ellas cuéntanos cómo está si la verdad que como en una nube toda la semana el trato allí en la palmer es espectacular estás toda la semana te tratan básicamente como como un invitado especial y es un poco la verdad que una victoria muy importante para nuestro equipo es la primera victoria internacional en tierras americanas y súper contentos y la verdad que es una semana muy especial por básicamente lo que significa el nombre del torneo el legado de almer palmer y y te enseñan un poco sobre su historia y la verdad que una semana increíble hablábamos antes de entrada que ya como habías dicho antes ya no es el bando europeo es el bando internacional con lo cual entrar es mucho más difícil si la verdad que si juegas toda la semana contra los mejores jugadores americanos y luego tus compañeros tus propios compañeros son al final los mejores de todo el mundo que están jugando por américa y algunos que son los los que el entrenador escoge no son americanos teníamos perdona no son estudian en américa teníamos dos japoneses que estaban estudiando en japón todos los 20 del mundo jugones la verdad que muy muy buenos y al final están jugando contra los mejores toda la semana y estás tus compañeros son los mejores alrededor del mundo cuéntanos un poco de tu actuación porque el de los mejores del equipo tres puntos y medio sobre cuatro ha salido todo menos el primer día que más incluso les teníais ahí y al final empataste ese partido luego ya no has perdonado nada los tres partidos espectacular si la verdad que tení una semana muy buena jugando pegándole muy muy bien a la bola y un poco el tema match play es algo que siempre me ha gustado y entonces es como una ventaja yo creo que tenemos un poco los internacionales jugamos más match play que los americanos y la experiencia al final en match se nota y yo creo que ahí es donde ha estado la clave un poco para mí el tener la experiencia que algunos no tienen para ganar tres puntos y medio bueno y ahora que cuentan los british amater casi nada formar no te puede hacer su gusta y luego valderrama open de españa open de españa no te llamas de cia valderrama masters que has jugado ya en valderrama he jugado una vez cuando era muy pequeño con kiko luna en un campamento de verano así que tengo ganas de volver a verlo y ver cómo está preparado para el valderrama master y objetivos para que marcas algún objetivo es tu segundo torneo profesional también el british cuéntanos un poco sobre sobre lo que es jugar por lo mejor eso lo que decía carlos augusta soñar a todos pero objetivos que con los que te planteas esa semana que digas pues sí esto lo veo posible sí para para el british sí que tengo objetivos es un tema más de que llevo años ya jugándolo entonces tengo una idea más o menos de dónde estoy y qué es un objetivo en el que yo puedo al que yo puedo alcanzar y la verdad que pues ambicioso obviamente tengo ganas de jugarlo mi mejor puesto es unas octavos de final así que definitivamente busco mejorar eso y darme una opción para llegar al masters y nada valderrama una semana un poco de aprendizaje para mí compararme un poco con los profesionales ver dónde estoy otra vez y nada es un poco menos objetivos más disfrutar la semana y ver cómo va pasando la semana muchas gracias y nos vemos en la siguiente entrega del blog intentaremos estar a la altura de lo que hemos estado hoy